Lo de Javier Hernández habría que saberlo de fondo, porque aquí el problema eran dos torneos, hay que recordarlo. El interés de Osorio evidentemente estaba que el Chicharito cumpliera con la Copa América Centenario y el interés de Raúl seguramente estaba inclinado a los Olímpicos. Y ahí, pues me parece que si el club no autorizaba que jugara los dos torneos, era decisión del jugador y eso me parece muy correcto, como para decir que prefieres jugar, Copa América Centenario o Juegos Olímpicos. A ver, parece, Chelis, que el Bayer Leverkusen le dijo, tú escoge, tú puedes jugar si quieres la Copa América o los Juegos Olímpicos, uno de los dos. Parece que también Juan Carlos Osorio le dijo, no hay problema, que lo hablaron con el Potro Gutiérrez, ¿quieres tú jugar la Copa América o quieres jugar los Juegos Olímpicos? O sea, no estuvo, no fue imposición, no fue juegas esto y te aguantas. Y Leverkusen no dio. ¿Tú decides? Exacto, tú decides. ¿Por qué el Chicharito no estaría interesado en esto? Está en todo su derecho en elegir, me imagino, pero ¿por qué tan poco involucrado en este tema de Juegos Olímpicos? No, habría que estar en los zapatos del Chicharo. Coincido con Rafa, no es momento. Si la pregunta fue expresa de un periodista alemán, si fue expresa, ¿por qué Chicharo no está acá? Él pudo haber contestado otra cosa. Yo lo que digo es, al final de cuentas, en el fútbol, y más en el mexicano, todo se sabe. Y esto fue una verdad que hoy la suelta el señor Gutiérrez, como muchas otras verdades van a venir en el futuro. Si se pierde, si no se tiene un buen torneo, van a salir muchísimas verdades. Y si se tiene un buen torneo, van a salir otras. Pero todo se va a saber el por qué de este tipo de proceso olímpico. No proceso de todos los jóvenes que ha sido muy bueno. No, este, de los últimos dos o tres meses, se van a saber muchas otras cosas. Como hoy, se sabe lo del Chicharo a 24 horas del toque inicial.